¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué el fútbol peruano se cayó a pedazos. Vamos a hablar principalmente de lo que está ocurriendo hoy en la selección, pero también vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con la liga, los jugadores y también los equipos peruanos. Vamos a repasar un poco la historia de la misma, lo que fue el último proceso exitoso y todas las cuestiones que al día de hoy no permiten que el fútbol en Perú logre crecer, tanto a nivel selecciones pero sobre todo a nivel infraestructura y equipos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, sobre todo la gente de Perú. Que se suscriban al canal, activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Comencemos hablando brevemente de lo que es la historia de la selección peruana, sobre todo en las dos competencias más importantes en las que puede participar, la Copa del Mundo y la Copa América. A nivel Copa América, la selección peruana ostenta dos títulos, en el año 1939 jugando como local y en el año 1975. Es una de las selecciones que ha podido ganar justamente este título, mientras que hay otras que todavía no lo han logrado a lo largo de toda su historia. A nivel Copa del Mundo, la realidad es que hasta el año 2017 la selección peruana solamente había logrado clasificar, o mejor dicho jugar, en cuatro Copas del Mundo, en cuatro divisiones diferentes. La del año 1930, el año 1970, el año 1978 y el año 1982, siendo los cuartos de final alcanzados en México en 1970 la mejor actuación de su historia. En cuanto a eliminatorias, si tenemos en cuenta los últimos años, venía de ocho procesos eliminatorios desde el año 1982, en los cuales no había logrado el objetivo de clasificar. Siendo sin duda la eliminatoria rumbo a su África del año 2010, una eliminatoria que tenía muy buenos jugadores, varios jugando en Europa, como por ejemplo Carlos Zambrano en el Schalke, Alberto Rodríguez en el Sporting de Lisboa, el caso de Juan Manuel Vargas en la Fiorentina. Y su delantera, brillante, jugando toda en el fútbol alemán, el caso de Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. A pesar de todo esto, por distintos conflictos que tuvo esta selección, y sobre todo un muy escaso juego colectivo, terminó en la última posición. De esta situación, realmente parecía difícil que Perú pueda salir a flote en el corto plazo y volver a disputar una Copa del Mundo. Sin embargo, todo esto cambiaría a partir de marzo del año 2015, cuando llegaría el Tigre Ricardo Gareca. El técnico argentino que venía de una excelente campaña en Vélez Arfield, donde había ganado cuatro títulos a nivel local, y que tenía también una historia muy interesante en el fútbol peruano, donde en el año 2008, en su única experiencia en universitario, también había logrado ser campeón. De la mano del Tigre, que dirigió cuatro Copas América, Perú volvió a estar en los primeros planos del fútbol de Conmebol. Su primera Copa América, que fue apenas asumió en el año 2015, logró llevarla a semifinal y terminar en el tercer lugar. En la Copa América Centenario del año 2016, avanzaría hasta los cuartos de final, su peor Copa América. En el año 2019, lograría nuevamente volver a poner a Perú en una instancia decisiva por un título, llegando a la final, donde lamentablemente perdería frente a Brasil, tras 44 años de la última final que había disputado. Y su último torneo, que fue la Copa América del año 2021, nuevamente llegaría a semifinales y en este caso se quedaría con el cuarto lugar. Pero sin duda lo más importante, lo que más recuerdan muchos de la etapa del Tigre Gareca, fue lo que ocurrió en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Perú lograría un quinto puesto muy bueno en las eliminatorias de Conmebol, lo cual le dio el derecho de jugar el repechaje, que ganaría frente a Nueva Zelanda, y de esta manera, tras 36 años, volvía a disputar una Copa del Mundo. Volviendo además, en el partido que le gana frente a Australia, a ganar un partido en un Mundial tras más de 40 años. El último había sido en el año 1978. Rumbo a Qatar, que fue el último proceso de Gareca, mundialista, nuevamente alcanzaría la hazaña de quedar en el quinto lugar, en una de las eliminatorias más complicadas del mundo, y de esta manera volver a jugar el repechaje. Donde lamentablemente, en este caso la moneda no estuvo del lado de Perú, llegó a los penales frente a Australia, y terminaría quedando eliminado. Tras una especie de negociación, en la cual no hubo acuerdo entre Gareca y la Federación Peruana de Fútbol, se terminaba tras 7 años el ciclo del Tigre, que por mucho es el técnico que más tiempo permaneció en el cargo, y que más partidos dirigió. 96 en total, con 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas. 49% de los puntos y un saldo positivo. Realmente un proceso histórico, que seguramente va a ser difícil de poder repetir en Perú. Tras la salida de Gareca, nuevamente Perú apostó por un técnico nacional. Tras lo que había sido la etapa del uruguayo Marcarián y del argentino Ricardo Gareca, volvían a un técnico peruano tras lo que había sido el desastre, por parte del Chemo del Solar, entre el año 2007 y 2009. Juan Reynoso era el elegido, un técnico que había tenido muy buenos pergaminos a nivel local, siendo campeón con Coronel Bolognese, con Universitario y con Belgar, y que venía también de obtener títulos a nivel internacional, por ejemplo con Cruz Azul, en México ganando también dos campeonatos. A nivel amistoso, la realidad es que los resultados no son tan malos. Ha ganado cuatro partidos, empató uno y perdió tres. Algunas victorias interesantes, como por ejemplo lo que fue la victoria frente a Corea del Sur. Sin embargo, el gran problema que tiene esta selección fue el comienzo de las asignatorias y los partidos oficiales, donde de cinco partidos disputados no ha ganado ninguno, solamente empató uno en el debut frente a Paraguay, donde terminaron 0 a 0, y ha perdido los últimos cuatro partidos. Y lo más preocupante de todo es que en esos cinco encuentros, Perú no ha marcado ni siquiera un gol. Lleva cinco partidos de eliminatorias, donde tampoco ha marcado el gol, y al tal momento lo ubica en la última posición con solamente una unidad. Pero más allá de los resultados, que claramente en el fútbol es lo más importante, una de las cosas más preocupantes es el equipo peruano. Un equipo sin identidad, producto obviamente de los cambios que también genera Reynoso constantemente en la selección, para que se hagan una idea, en los primeros cinco partidos de eliminatoria, ha tenido 23 titulares diferentes, es decir, ha llegado a rotar un equipo completo con la selección peruana. Y además también, teniendo en cuenta que de la mano de Reynoso, el equipo no ha encontrado una identidad, un equipo muy pobre que no ataca ni siquiera de local, y que no encuentra ideas para generar en lo colectivo. Sumado a que el individual, como vamos a ver seguramente más adelante, tampoco es bueno. A tal punto que hoy en día ya se habla de que Reynoso probablemente tenga las horas contadas en Perú, quizás cuando suba el video ya no esté en el cargo, y ya se empiezan a especular con nombres, por ejemplo, como el de Jorge Sampaoli, el argentino que también ha tenido pasado en selecciones, como también en el fútbol peruano. Ahora bien, creer que la culpa de todo el problema de Perú es simplemente el Reynoso, es no ver la realidad y taparse los ojos con la mano. Sin duda, Reynoso es una pata importante de los problemas que tiene Perú. El problema de la selección peruana es que le faltan absolutamente todas las patas para que pueda funcionar correctamente. Y eso es lo que vamos a tratar de desandar en este video. Sumado al cuerpo técnico, sin duda, otra parte importantísima de cualquier selección y cualquier equipo son sus jugadores. Porque finalmente, y al fin y al cabo, son los que terminan ingresando al terreno de juego y tienen que interpretar las órdenes técnico, pero son los que terminan jugando y defendiendo la camiseta de Perú. Este plantel de Perú, sin duda, es uno de los más flojos que hemos visto en el último tiempo. No tiene recambio generacional, la gran mayoría de los jugadores sigue jugando hace 5, 10 años y hoy en día ya no tienen el nivel que tenían en su momento. La gran mayoría juegan en el fútbol local o a lo sumo en la MLS, son muy pocos los que juegan en Europa. El caso, por ejemplo, de Alexander Callens en Grecia, de Marcos López en el fútbol de los Países Bajos, de Renato Tapia en el Celta de España, de Sergio Peña en el Malmo sueco o el caso de Oliver Soné jugando en Dinamarca y en Luca de la Paduda jugando en el Caglary. Ahora bien, de estos jugadores, muchos ni siquiera tienen continuidad, como el caso de Marcos López o Renato Tapia y dos de estos seis son jugadores que ni siquiera nacieron en Perú y que tuvieron que nacionalizar. Oliver Soné jugando o naciendo, mejor dicho, en Dinamarca y la Paduda naciendo en Italia. Más allá de esto, es una selección sin calidad. Si hoy comparamos la selección peruana con cualquier otra de Conmebol, Venezuela, Paraguay, Chile, que quizás en otro momento era parejo, están varios escalones por encima. Sacando el caso de Bolivia, que siempre está en particular y está conformada casi toda por una selección local, el resto de las selecciones han seguido avanzando y Perú se ha estancado e inclusive ha perdido muchísimo nivel a nivel jugadores. Y que Perú hoy en día no tenga recambio generacional y que no tenga buenos jugadores en el plantel está directamente ligado a la actualidad del fútbol peruano. Hablo de la liga a nivel local, de sus equipos y sobre todo también de un proyecto de inferiores que nunca ha existido en Perú. Comencemos hablando de esto, el proyecto de inferiores. Una selección peruana que a nivel juvenil debe ser de las peores del mundo. Una selección, por ejemplo, que nunca ha clasificado un Mundial Sub-20. Es decir, no es algo actual ni mucho menos, sino que Perú nunca ha tenido un proyecto serio de inferiores. Y una selección Sub-17 que apenas ha disputado dos Copas del Mundo de las 19 que se han disputado. Un proyecto de inferiores que no existe, que salvo en Lima, donde están los equipos más importantes, en el resto de las provincias peruanas no tenemos prácticamente la posibilidad de academias, ni mucho menos, en la cual no se invierte dinero y se pierde muchísimo talento. Perú es un país que tiene más de 30 millones de habitantes y le cuesta sacar jugadores que no sean de los principales equipos que tiene en su fútbol. Fíjense que en la selección, salvo Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, y quizás como mucho algún que otro jugador de Melgar, no hay jugadores de otros equipos. Porque todos salen de ahí y el resto de las provincias, el resto de las ciudades peruanas, no tienen ni cerca de la formación estructural a nivel inferiores para poder sacar talento de allí. Que seguramente podría ayudar y mucho. Y sumado a esto, sin duda, también a la pésima liga que tiene. Una liga extremadamente mediocre, de las peores del fútbol sudamericano. Solamente creo que hoy en día la podríamos comparar con la de Bolivia. Y Bolivia, así todo, haciéndose fuerte local, ha obtenido muchísimos mejores resultados, sobre todo a nivel internacional. Una liga sin nivel, una liga en la cual no se invierte dinero, una liga en la cual prácticamente no hay fichajes, son jugadores que pasan de un equipo al otro y no más que eso. Y una liga en la que además, sobre todo viendo lo que es el resultado a nivel internacional, podemos demostrar el mal nivel que tiene. Desde Real Garcilaso en el año 2013, que fue una de las grandes sorpresas de la Copa Libertadores, llegando a los cuartos de final, que ningún equipo peruano logra avanzar la fase de grupos. Y si tenemos que hablar en el siglo XXI, son cinco o seis los casos en las 23 ediciones de Copa Libertadores que han logrado acceder a los octavos de final. En Copa Sudamericana, si bien es un poco mejor, ningún equipo ha logrado estar cerca de lo que fue la hazaña de Cienciano siendo campeón en el año 2003. Salvo Melgar, en el año 2022 que llegó a semifinales, ningún equipo a nivel Copa Sudamericana tampoco ha logrado ser competitivo. Y evidentemente no puedo dejar de hablar de los dirigentes, y me refiero tanto a los dirigentes de la Federación Peruana como también a los dirigentes de cada uno de los clubes de primera división del fútbol local. Cuando Ricardo Gareca termina su contrato, y tenían que sentarse a hablar acerca de si iba a continuar tras lo que había sido el proceso rumbo a Qatar, varias cosas fueron las que pidió el técnico argentino para poder, evidentemente, continuar con un proceso que vaya hacia un mejor camino y hacia un crecimiento, tanto de la selección como del fútbol peruano. Él lo que buscaba, básicamente, es una reestructuración del fútbol peruano. Y era uno de los temas más importantes en los cuales él se quería centrar. No simplemente en dirigir a la selección peruana. Quería que haya una mejor estructura de divisiones inferiores y buenos campos de juego. De esta forma, tanto los equipos como también la selección se iban a ver beneficiados. Estaba muy preocupado en su momento justamente por la poca preponderancia que tenían los equipos peruanos a nivel torneos internacionales, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, donde no podían superar los objetivos base que podría llegar a tener cualquier equipo. Sin embargo, ante este pedido, en el cual, además, quería tener gente trabajando directamente en el fútbol peruano, que sean de su propio cuerpo técnico para ayudar a los equipos y que sigan una línea dentro de lo que él quería en la selección, rápidamente los dirigentes del fútbol peruano no solamente pusieron todo tipo de trabas, sino que, además, le ofrecieron un contrato con menor salario del que tenían, un Areca después de siete años, claramente consagrado en Perú. Le ofrecían prácticamente ganar la mitad de lo que venían ganando. Y, además, reducirle su cuerpo técnico. Y tampoco le aseguraban que estas medidas que él exigía para poder continuar en Perú y que siga avanzando el fútbol pudiesen avanzar. ¿Y esto a qué se debe? Y esto está también directamente relacionado a lo que pasa con los clubes. Y tiene que ver con la comodidad que tienen los dirigentes peruanos. No quieren invertir más dinero. Están conformes con los que ganan y no les interesa para nada que siga expandiéndose el fútbol peruano. Mientras ellos ganen su dinero, que por ahora está bien, no van a seguir invirtiendo y de esta forma el fútbol peruano nunca va a crecer. Y, evidentemente, junto con técnico, jugadores, los equipos y, actualmente, los dirigentes, son las cuatro patas que hoy en día no tiene Perú y por eso su momento es tan, pero tan crítico. Pero, evidentemente, me gustaría leer su opinión y, sobre todo, a la gente de Perú. Yo soy un simple espectador que ve las cosas, que escucha, que, evidentemente, analiza lo que viene pasando y me parece que en Perú tienen que cambiar muchísimas cosas para que esta selección y, sobre todo, el fútbol peruano en general vuelva a tener días de gloria. No mucho más para decir. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y, sin dar mucha más vuelta, los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.